Iba a comenzar a hacer este vídeo de pie para rendir un solemne homenaje a esa gran institución española llamada Begoña Gómez O vergoña como dicen nuestros hermanos argentinos Quería expresar de esta manera mi respeto por esta institución Porque según el presidente de gobierno, hacer cualquier mención a esta institución es atentar contra España Qué vergüenza de espectáculo estamos dando a nivel mundial con lo que está pasando con el presidente Milley Vamos a comenzar por una cosa Es cierto que el presidente Milley debió haber medido sus palabras Aunque estaba en un acto privado, no deja de ser el presidente de Argentina Y eso es algo que todos los políticos deberían saber En el momento en el que tú adquieres una representación institucional, no puedes ponerla en pausa en otros escenarios Desde el momento en el que tú eres nombrado presidente de Argentina, lo eres hasta que dejes el cargo Además, creo que el presidente Milley debió haber utilizado por lo menos la palabra presunta Creo que en ese caso sí hay que mantener un mínimo de respeto Y a día de hoy, en el momento en el que se está grabando este vídeo Begoña Gómez no es culpable de ningún delito Al menos no oficialmente Ahora bien, ¿fue excesiva la respuesta del gobierno de España? Por supuesto De todas formas, no podemos olvidar que esto es otra cortina de humo más que está utilizando El gobierno para distraer la atención Ya lo he dicho en vídeos anteriores Vamos a estar de escándalo en escándalo hasta que terminen las elecciones europeas Y cuidado si no tenemos elecciones generales pasado el verano No tengo pruebas, pero tampoco dudas que vamos a tener elecciones generales muy pronto Todo este escándalo de Milley le ha venido como anillo al dedo al gobierno Mientras él se encarga de romper relaciones porque el presidente Milley atentó contra la soberanía española Y nos ofendió a todos los españoles Aquí estamos todo el mundo hablando de El presidente Milley Estamos hablando de Argentina Estamos hablando de Begoña Gómez Y no nos estamos centrando en lo importante La cantidad de escándalos y de frentes abiertos que tiene el gobierno de España Yo sé que en España ya no estamos acostumbrando a tener un escándalo detrás de otro Yo ya me he acostumbrado todos los días a estar revisando constantemente los medios de comunicación Para ver qué nueva tontería y disparate ha sacado el gobierno Con tal de que no nos demos cuenta de la realidad Pero creo que estamos llegando a niveles bochornosos Me resulta muy preocupante que para desviar la atención El gobierno recurra a pelearse con otras naciones Lo de Argentina es una tontería Creo que se les está yendo de las manos Pero todos sabemos que después de las elecciones europeas Las aguas volverán a su cauce Y la embajadora de España volverá de nuevo a Argentina Ahora, lo de Israel me resulta sumamente preocupante ¿Quiere decir esto que estoy en contra del reconocimiento del estado palestino? Ni mucho menos Creo que es necesario que existan dos estados en esa región Y que puedan entenderse de igual a igual El único problema es el momento que ha utilizado el presidente para hacerlo Todos sabemos que le preocupa muy poco cualquier cosa que no sea Pedro Sánchez Pero que haya decidido precisamente en este momento reconocer al estado palestino Ha hecho que nos enfrentemos con un estado con el que teníamos extraordinarias relaciones ¿Exactamente qué parte del estado palestino quiere reconocer Pedro Sánchez? ¿A quién quiere reconocer como representante y vocero del estado palestino? ¿A jamás? ¿Una organización terrorista? Yo sé que él no tiene reparos en negociar con terroristas Pero creo que debería haber un mínimo de decoro cuando lo haces en nombre de todos los españoles Por cierto, no hay cosa que me fascine más Que estar pendiente de las tonterías que dice Yolanda Díaz Para poder sacarle a jugo en este canal Pero creo que por esta vez se le ha ido de las manos Y desde aquí exijo una rectificación de la vicepresidenta del gobierno Escuchen por favor estas declaraciones Hoy celebramos que España reconoce el estado palestino Pero no nos vamos a quedar ahí Seguiremos presionando desde nuestra responsabilidad Como gobierno para defender los derechos humanos Y poner fin al genocidio del pueblo palestino Vivimos un momento de la historia del mundo En el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente Por eso no podemos detenernos Palestina será libre desde el río hasta el mar Palestina será libre desde el río hasta el mar A nadie se le ocurrió decirle a la vicepresidenta y ministra del trabajo de España Que ese no es un eslogan pegadizo Que se trata del eslogan que utiliza jamás Y se trata de una reivindicación para que desaparezca el estado de Israel Puedes tener tus reparos con esta nación Pero el hecho de que exista es un hecho consumado Desde el río hasta el mar Lo único que pide es que desaparezca el estado de Israel Y me parece preocupante y alarmante Que un ministro se haga eco de este tipo de esloganes Desde aquí exijo una rectificación De la ministra del trabajo Que uno necesita una cortina de humo Y que la otra necesita que le hagan un poco de caso No es excusa para romper relaciones con un estado Amigo y hermano Además con la única democracia que existe en la región ¿Nos llenamos la boca hablando de igualdad, de feminismo, de derechos LGTBI? Por favor que alguien me responda En toda esa región ¿Dónde se respetan los derechos de las mujeres? ¿Los derechos de la comunidad LGTBI? ¿Dónde se puede tener una vida más próspera? En esa región Con este tipo de eslogan lo que estás pidiendo es que desaparezca La única democracia consolidada que existe en esa región No estamos hablando de cualquier tontería Yolanda, si necesitas llamar la atención Haz tus estupideces que nos tienes acostumbrados Pero por favor, mide tus palabras Y pide disculpas al gobierno de Israel Que sean incapaces de gobernar España Y que necesiten desviar la atención No es justificativo para que hagan este tipo de cosas Vamos a ir de escándalo en escándalo Hasta que se nos olvide Que el presidente Sánchez no puede gobernar ¿Y por qué digo que el presidente no puede gobernar? ¿Ha habido alguna ley que haya podido aprobar el gobierno? Aparte de la ley de amnistía En este periodo que lleva como presidente Esta es la última joya que nos regalan El Congreso tumba la ley del PSOE contra la prostitución Tras el no de sumar y el PP Y es que una ley tan sencilla como esta que pretendían aprobar No han podido sacarla adelante No han podido poner de acuerdo a todos sus socios de gobierno Y es que ahora mismo tenemos a medio gobierno con una idea Y medio gobierno con otra ¿Se dan cuenta del nivel de disparate que estamos viviendo? La única ley que han logrado aprobar Y la única que van a lograr sacar del Congreso Es la ley de amnistía No hace mucho después de las elecciones vasca El presidente de gobierno se jactaba De que esta fue una victoria del bloque de investidura ¿Se acuerdan? Pues bien, en ese bloque de investidura No han votado a su ley Ni Esquerra Republicana de Cataluña Ni el PNV Ni Podemos Ni Junts per Cataluña Ni EH Bildu Del bloque de investidura Solamente votaron El PSOE ¿Dónde está tu famoso bloque de investidura ahora? No hace mucho publiqué un short en este canal Donde tocaba precisamente este tema Además de llamarme calvo Me dijeron que esto era un gobierno sólido Y que iba a completar la legislatura ¿Crees que este es un gobierno sólido Cuando es incapaz de aprobar ningún tipo de ley? Ya no estamos hablando de los presupuestos Estamos hablando de una ley sencilla y normal Con la que yo tengo mis reparos, por cierto Yo probablemente hubiese votado que no También en ese debate Pero con esto lo que quiero decir Es que el gobierno es incapaz De sacar adelante ninguna iniciativa Vamos a estar así Durante los tres años que nos quedan de legislatura Vamos a estar de escándalo en escándalo Para tapar los escándalos anteriores Que van surgiendo Y vamos a estar rompiendo relaciones diplomáticas Con otros países Para que nos olvidemos que este gobierno Es incapaz de gobernar Va a volver a ser el presidente Pedro Sánchez Otro show Donde va a desaparecer Y va a aparecer a los cinco días Hasta que nos olvidemos Que no puede gobernar España Nos va a torturar con escándalo tras escándalo Hasta que aceptemos que su señora esposa Es una institución en España A la que debemos respetar y rendir pleistecía Así que este es el panorama al que nos enfrentamos Y todavía no ha comenzado la campaña De las elecciones europeas Prepárense para tener más fango Más humo Más escándalo Y sobre todo Prepárate para no indignarte Hasta que te afecte a ti Esto cada día es más preocupante Y nadie hace nada Nadie dice nada ¡Gracias! ¡Gracias!